¿Qué onda cracks? Aquí les habla su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite. El día de hoy traigo un video excesivamente interesante, en el cual te mostraré 10 skins que son muy probables que lleguen a Fortnite. Todo lo que te mostraré a continuación, se pudo extraer la información gracias a una encuesta que el mismo Epic Games ha lanzado a sus usuarios, en el cual nos preguntan acerca de nuestros intereses para con el juego de Fortnite. De esta manera podríamos decir que Epic Games está tratando de averiguar qué personajes querríamos. La encuesta dura aproximadamente media hora, así que si quieres contestarla y tienes el tiempo, allá abajo en la descripción te dejo el link. De igual manera me parece de suma importancia decir que en este video, abarcaré tan solo los 10 primeros personajes que me parecieron bastante interesantes podrían llegar a Fortnite. Sin embargo son muchísimos, por lo cual tendremos una segunda parte de este video donde te mostraré más personajes que llegarían a este maravilloso juego. Pero antes de continuar con todo esto te recuerdo que te suscribas con la campanita de notificaciones activada, ya que de esta manera estarás informado de todo lo que sucede en el universo Fortnite. Ahora sí, vamos con lo realmente interesante. Número 1 My Hero Academia o Boku no Hero Este es uno de los animes más vistos de la actualidad, y de hecho en estos momentos se encuentra en emisión su nueva temporada. Y como ya sabemos, Fortnite trata de asociarse con las cosas más vistas. Además, esta situación explicaría el hecho de por qué actualmente Fortnite está tratando de implementar más personajes con temática de anime, como por ejemplo el actual paquete de Leyendas del Anime. Bueno, entre los personajes que se mencionaron en la encuesta se encuentran Midoriya, Uraraka, Todoroki y Shigaraki. Sin duda alguna si te gusta este anime, las propuestas son bastante interesantes. Número 2 Pokémon Bueno, la verdad es que la encuesta abarcaba en gran medida muchísimos animes, y como dije en el punto anterior la posibilidad de que salgan es enorme. Digo, si Free Fire pudo sacar colaboraciones con One Punch Man y el ataque de los titanes, ¿por qué Fortnite no podría hacerlo con otros animes? Con respecto a Pokémon honestamente, en la encuesta no se abarcó mucho al respecto de los personajes que podrían llegar a la tienda. Sin embargo, podríamos intuir que sería Ash. Con respecto a los Pokémon, estos podrían ser mochilas o a las deltas. Número 3 Mario Bros Una de las cosas que ya se había venido experimentando en Fortnite, son las colaboraciones con otros juegos, como en su momento lo fue con Halo, God of War y Street Fighter. Fue así que desde hace algún tiempo atrás, ya se venía suponiendo que en algún momento, Epic Games trataría de agregar personajes a la tienda que fueran colaboración con Nintendo. Hace algún tiempo incluso yo en un video, hablé acerca de una posible colaboración con Sumus, pues salgo en los archivos del juego aparentemente, indicaba esta posible colaboración. Sin embargo, para las personas que esperaban este personaje, en la encuesta no se abarcó nada al respecto. Sin embargo, se hablaba de varios personajes de Mario Bros, como por ejemplo, Rigi, Yoshi, la princesa Peach y por supuesto Mario. No cabe duda que si estos personajes llegaran a la tienda de Fortnite, sería realmente genial. Pues la nostalgia de recordar cuando éramos pequeños y jugábamos Mario Bros, seguramente nos invadirá a muchos. Número 4 Rick y Morty Uff, esta es una de las series animadas más populares actualmente. Cabe recalcar que de hecho es considerado contenido para adultos, ya que es altamente grosera. Bueno, desde hace mucho tiempo en internet, se han venido haciendo muchísimos conceptos de personajes de Rick y Morty, que podrían llegar al universo de Fortnite. Sin dudarlo, creo que tenerlo en el juego, haría que mucha gente gastara sus pavos inmediatamente en estos personajes. Número 5 Mortal Kombat Esta saga de videojuegos ha estrenado hace muy poco tiempo, una película que hasta ahora, tiene muy buenas críticas de parte de los espectadores. Yo no daré mi opinión al respecto de la película, pues honestamente no la he visto. Pero si realmente es tan buena como dicen, tendría mucho sentido que Epic Games trate de sacar personajes en colaboración con esta empresa dentro de muy poco tiempo. Los personajes que se mencionaron en la encuesta fueron Scorpion y Sub-Zero. Así que bueno, vayan ahorrando sus pavitos. Número 6 Resident Evil A muchos fanáticos de los zombies, les encantaría que esto fuese posible. Entre los personajes mencionados estaban, Leon, Ada Wong Y Jill Valentine Y Jill Valentine Número 7 Y volvemos nuevamente con los animes Naruto Este anime es uno de los más vistos de todos los tiempos. Actualmente tiene una secuela que recibe el nombre de Boruto. Pero este anime no fue mencionado para nada en la encuesta de Epic Games. Motivo por el cual nos enfocaremos únicamente en Naruto. Los personajes mencionados fueron, Sasuke Uchiha Itachi Uchiha Kakashi Hinata Jiraiya Kushina Y por supuesto el mismísimo Naruto. Número 8 WandaVision No podía faltar en la encuesta. Y es que prácticamente era obvio. Ya que esta serie fue enormemente popular. Y tiene muy buena crítica por parte de los espectadores. Y como ya dije anteriormente en este video. Epic Games trata de asociarse con las películas, series, juegos y todo lo que tenga un gran hype. Pues bien, aunque en la encuesta no se hablaba mucho al respecto de los personajes de esta serie que podrían llegar a Fortnite. Podríamos decir casi con seguridad. El personaje que saldría en la tienda de Fortnite sería Wanda. Número 9 The Witcher Aunque no he jugado o leído los libros acerca de The Witcher. Lo que si he hecho es ver la serie que la verdad está bastante interesante. Ahí por si quieren verla como dato curioso se encuentra en Netflix. Esta es ambientada en la época medieval. El protagonista es Geralt de Rivia. Es un brujo mutado durante su infancia para ser más efectivo en su labor. La cual es matar monstruos por dinero. Número 10 One Piece Animes y más animes En este último punto tenemos uno de los animes más largos de toda la historia. Este vio la luz por primera vez en televisión en 1999. Actualmente todavía sigue en emisión. Y cuenta con más de 970 capítulos y por supuesto lo que falta por salir. El protagonista de esta historia es Monkey de Luffy. Él se vuelve pirata con la ilusión de encontrar el One Piece. Este es el tesoro de Goldie Roger. Quien era considerado el rey de los piratas. Y este murió de la manera más macha posible. Ya que se entregó el mismo para ser ejecutado públicamente. Esto básicamente cuando dijo ¿Saben qué? Ya me quiero retirar del negocio. Pues bien. Los personajes mencionados en la encuesta son Zoro Nami Nico Robin Goldie Roger el rey de los piratas Chopper Y por supuesto Luffy Cracks sin duda alguna muchas de las opciones de personajes son realmente increíbles. A mi por lo menos me encantaría que todas estas fueran posible que llegasen a Fortnite. Por supuesto recuerden que como dije al inicio del video. Hay muchos más personajes que se mencionaron en la encuesta. Y que les mostraré en un próximo video. Pero por el momento dime acá abajo en los comentarios. ¿Cuál de todos estos personajes mostrados en este top es tu favorito? De igual manera recuerda que si este video te gustó. Me ayudaría muchísimo que me regalaras un like. Y que lo compartieras con todos tus amigos. Ya saben que yo soy Drumsticks. Nos vemos en un próximo video o stream. Y ya sin nada más que decir. Pues ahí... Se lo la van.